Heriberto García te saluda y en este vídeo te voy a enseñar a cómo pasar saldo, balance o minuto desde un celular a otro en la compañía Claro. Lo primero que tenemos que hacer es marcar Terrico 111 y signo de número y luego le damos a llamar. Luego nos vamos a la opción 1 donde dice recarga, que es la primera opción. Marcamos el 1, luego le damos a enviar. Luego nos vamos a la opción 3 donde dice pasatiempo prepago. Marcamos opción 3, pasatiempo prepago. Le damos a enviar y luego aquí nos dice que si queremos ponerle una clave de seguridad o si queremos enviar normal. Eso es opcional. Yo le voy a dar la opción 2, consultar sin registrar clave. Le doy a enviar y aquí nos dice que dijiste el monto que queremos pasar al otro número de celular. Aquí yo por ejemplo le voy a enviar 55 pesos. Le doy a enviar y aquí nos pide el número de celular al que queremos enviar. Y aquí aprovecho también para decirte que si te es útil este video, que no olvides compartirlo con tus amigos que tú creas que le pueda ser de utilidad también. Si tú crees que le puede servir a un amigo tuyo, también envíaselo. Luego aquí nos vamos a la opción 1 donde dice que nos va a cobrar 3 pesos. Por enviar esos 55 nos va a cobrar 3 pesos. O sea, van a ser 58 pesos. Le damos a aceptar, le damos a la opción 1 que es sí. Y aquí nos dice que confirme. Le damos que sí otra vez, opción 1. Y ahí ya nos dice que fue exitosa. Eso es. Gracias.